Chacos, hoy se evoluciona el Julián Álvarez Tots, no es el último de Manchester City, es cierto, pero salió este de acá con 5 y 5 Julián Álvarez, full batería, tiene por ahí el pase, bueno, como pase digo, el paso veloz, elegance, primer toque, sangre fría, malos prizes iguales, malos prizes, tiene por ahí el tiro potente, tiro colocado, no tiene tiro exterior, tiene por ahí el primer toque, primer toque, perdón, tiki-taka y el pase en espacio, no son pases que me llaman mucho la atención, la verdad, pero bueno, es una carta que puede ser extremo derecho, puede ser delantero centro, extremo izquierdo, y a ver, si yo no estoy mal, creo que el Julián Álvarez este aquí, claro, si no estoy mal, tiene pase filtrado, pase largo, y ya, ya, algo, algo le temía, eh, o sea, en place, en place está mucho peor que esa carta, vamos a ver si vaya a pensar en Julián Álvarez, chicos, a ver qué tal va, este gran jugador, ahora el Atlético de Madrid, la Julián Neta, la Araña, vamos a ver si se compara con los iconos que han salido en SNC, Álvarez, qué jugador, qué jugador, la verdad, bastante bueno en la vida real, pero en el juego, a ver, está muy bueno, no lo voy a negar, pero no sé, chicos, no sentí mucha diferencia con su carta 98, así de sincero soy, creo que la carta 99 esta de aquí se mueve muy bien, regatea increíble, tiene una gran movilidad, pero una movilidad, la verdad que no, no la sentí muy diferente a la carta 98, con la 5 de skills, yo la verdad no hago muchos skills, o sea, hago a veces la, la elástica por ahí, pero no hago mucho, no la utilizo bastante, y como digo, no sentí tanta diferencia, es cierto que la carta es buenísima, es buenísima, pero sí, me disgustó no verlo con, con pases, con pases largos, por ejemplo, ¿no? El pase lo hace muy bien, lo hace muy bien, que se gira muy bien, se gira muy bien, tiene un tirazo, tiene un tirazo, me haría esta carta más que nada por el 99 media, que me gustaría tenerlo ahí en el banquillo, o, no sé, tenerlo ahí para tener mis 199 en otras cuentas, como digo, el pase no lo hace nada mal, ¿eh? Tiene un tirazo, por supuesto, pero claro, o sea, si lo comparamos con Eto, si lo comparamos con Ham, lo comparamos con Eusebio, la verdad que esas cartas me parecen mejores, en mi opinión, me parecen mejores cartas que Julián Álvarez, esa es mi opinión, chicos, es muy bueno Julián, me encanta, o sea, es bastante habilidoso, es fácil de moverlo y todo eso, pues no sentí mucha diferencia, y es más, me tengo que decir que lo sentí peor, ¿por qué? Porque me obliga a hacer mucho el tiro potente y no el tiro colocado, el tiro colocado, si no le pego en verde, quizás no entra, ¿eh? Acá, por ejemplo, lo hace muy bien, algo por acá es un tiro normal, ¿no? Pero cuando tenga que pegarle en tiro colocado me da miedo, porque a lo mejor no es parecido al de la carta 98, ¿no? O sea, van a ver seguramente algún tirito que va a llamar la atención del espectador, pero la carta no está nada mal, yo creo que la carta tranquilamente, después de meter su motorcito, no, bueno, catalizador, por ejemplo, para que corra 99, el tiro potente no es de mi estilo, para esos jugadores chiquitos, prefiero el tiro colocado, pero no es mala la carta, o sea, como digo, se mueve muy bien, es fácil moverlo, es muy rápido, pero claro, por todas las medidas que pide, más que nada lo haría por la media 99, porque para mí es mejor de todo, para mí es mejor Ginola, para mí es mejor carta, el pelea del día de hoy, como digo, tiene buen pase, ¿no? O sea, el pase la verdad me ha sorprendido mucho, pero siento que cuando tenga que hacer el tiro colocado no me la va a meter, esa es la vaina, eso suena un poco raro también, pero no la va a meter simplemente, ¿no? Es peor que un azario, por supuesto, para mí es peor que un azario, peor que Ham, peor carta, a ver, algún Nicodo más que haya salido, que Butragueño, está más o menos al nivel de Butragueño, parecido al nivel de Butragueño, es más, quizás, en algunas cosas Butragueño sea mejor, no lo sé, puede ser, puede ser, no sentí mucha diferencia con la carta 99, la única forma que me lo haga es simplemente por la media, yo pongo ahorita, por encima de Eusebio, por encima a Pelé, por encima a Eto'o, a Ham, esas cartitas, antes que ese Julián, no me gustaban los Playzals, malos, hay que decirlo, ¿no? Son malos Playzals, pero la carta buena, obvio, ¿no? O sea, para diversión está muy bien, pero, claro, si tienes la carta 98, ya te voy a decir yo que no vas a sentir tanta diferencia, acá, por ejemplo, le pego un amarillo, no, en verde, de lejos, porque si no, 90. No tiene mucho sentido decir que no vale la pena hacerlo ahorita, por supuesto, más que nada por flojera, ¿no? Más o menos algo parecido a tener Pelé en el video, pero igual, por supuesto, la carta es buenísima, Chacos, está el 10-84, gratis, prácticamente, posiblemente en la madrugada salga el 10-85 infinito, Chacos, por supuesto que vale la pena ese Julián, le parece, por supuesto que sí, es muy, muy bueno, pero, claro, o sea, antes me haría Pelé, antes me haría a Eto', me haría Eusebio, me haría Kroy, por ejemplo, también antes, ¿no? A esos tipos delanteros, yo creo, creo yo, porque, claro, o sea, no sé si tengo por ahí la carta 98, no lo creo, no la tengo, pero es, no sé, carta parecía Dalglish, carta parecía Boteagueño, a ese nivel está, no llega un nivel de todo, no llega un nivel de Nazario, ni eso, ¿por qué no llega Papas? Le falta un tiro colocado, le falta un técnico, en velocidad está bastante bien, no lo voy a negar, es un tipo bastante rápido, me ha metido bastante goles en Fuchapios, muchos más goles que Pelé, por ejemplo, Pelé no sé cuántos goles me ha metido, pero ha metido más goles que Pelé, mira, Pelé no ha metido tantos goles, más que nada, bueno, me he centrado mucho en él, el pase es muy bueno, me gustaría un pase filtrado para la carta, no creo que lo tenga el pase filtrado, o sea, haciendo tantos pases, tantos pases, no creo que lo tenga, el pase largo sí lo hace bastante bien, le faltaría un técnico, la verdad, me gustaría eso, creo que ya primer toque, o sangre fría, uno sobra, me gustaría, la verdad, que tenga tiro colocado y tiro potente al menos, no lo tiene, pero no pasa nada, la carta es súper buena, chicos, como digo, no me gusta repetir, pero, o sea, es que no tiene sentido decir que un SBC no valga la pena esas distancias y te puede hacer prácticamente a todos ya, ¿no? es muy contradictorio, pero, o sea, quiero que se me entienda, es muy bueno ese Julián, pero no sentí tanta diferencia con la carta 98, en mi opinión no, no sentí tanta diferencia, los dos son rápidos y tal, o sea, no es que este se gire mucho mejor, ni tenga mejor tiro, no, ambas cartas son muy buenas, es más, quizás el otro es más letal porque al tener tiro colocado, sangre fría y primer toque, facilísimo, hace un tiro colocado, ¿no? facilísimo, tiene 99 de compostura, tiene 99 de balance, o sea, es muy sencillo meter un gol de tiro colocado con esas cartas, pero no tener el amarillo te quita un punto, un segundo para hacer el movimiento, lo hace más débil y te obliga a patear en verde, no tiene tiro exterior tampoco, pero ya, eso no pasa nada, creo que la carta igual es muy buena, pondría seguramente primero Eusebio, segundo Cruyff, o no, primero Cruyff, segundo Eusebio, o segundo de todo, tercer Eusebio, cuarto Ham, ya la touré quinto y posiblemente este de acá esté en los últimos, ¿no? Es que así es, trisemente Chaco, o sea, es muy bueno, pero no es mejor que todo y ni la gente, no sé, vamos a seguir comparando. Mejor que Lautaro, por ejemplo, puede ser mejor que Lautaro, puede ser mejor que David, aunque David hace un ratito me metió el huevo, no es mejor que Cristiano, es más, no he probado esta zanquera, me ha salido zanquer, probablemente esta zanquer sea igual, parecido a nuestro amigo, ah, tiene 4 y 5, no, olvídelo, mejor Julián, seguramente Sonsi sea mejor, este David me encantó, me lo enfrenta, me mete la rata cada rato, Dios santo, es mejor que un Darwin Núñez, obviamente, no es mejor que todo, es que este Lautaro tiene técnico, estilo exterior y tiro colocado, es dudoso, es dudoso, Grodes me parece que es mejor carta, la verdad, Johan, me parece que Inola también, Dalglish, no soy fan de Dalglish, creo que Julián es mejor, MAP seguramente mejor, es mejor que Raúl, este Julián Álvarez, por supuesto que sí, y aparte también puede ser extremo, mejor que Butragueño, yo creo que ese Butragueño sí es mejor, yo creo que sí, me gusta mucho Butragueño, mejor Butragueño que Dalglish también, por ejemplo. Y nada, chicos, la carta está súper buena, pero me la haría todavía después, o sea, hay tiempo, ¿no? Hay tiempo para hacerse estas cartitas. Todavía no, les agradezco a la gente por ver este video, no me maten, no dije nada raro, creo yo, o sea, faltaron mejores playstiles, no sé, al menos en técnico ponerle a blanco, ¿no? Un pase largo, un pase filtreo, ¿para qué le quitas también? O sea, pura media en ese sentido, o sea, le han quitado playstiles, tiene peores playstiles que el otro, o sea, así, así tristemente es, ¿no? Pero bueno, gracias a la gente que vio este video, seguramente nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos, chicos, y nos vemos después. Chao.